El momento es traído a ustedes por Sport Mitsubishi, con autos nuevos de 189 dólares al mes. Y en este momento llega por aquí nuestro compañero Tony Hernández Pumarejo. Tony, te presento a Ashley Ann, cariño. Ella es Miss Florida 2021. Ashley, creo que ella está ligada a cositas también que tú haces, ¿verdad Ashley? Cuéntanos. Yo trabajo en una agencia de salud mental y trabajo con niños que tienen tipos de diagnósticos como ADHD, autismo, y los ayudo para utilizar ciencia como un tipo de ayuda de coping skills. Interesantísimo. Lo que no sabías, ¿viste Tony? Mira. Mira. No sabía. Bueno, buenos días, Luis, Amber, Ashley Ann. Es un honor privilegiar que estés con nosotros hoy en Despierta Orlando y gracias por lo que hace por las diferentes causas, especialmente para nuestra comunidad del autismo. Así que hoy tenemos de invitado especial a Aisy Polanco. Eres joven autista, embajador de la República Dominicana y vamos a conocer un poquito más de su historia. Así que, Aisy, gracias por estar con nosotros hoy en Despierta Orlando. Gracias, Tony. Y muchas gracias a todos que ven sintonizando a la comunidad latina florida y especialmente a José Al Santo Navarro por la conexión. Amén. Y gracias, Aisy. Y primero que todo, te quiero decir que tu historia es de mucha superación. Estoy orgulloso de ti por lo que haces por nuestra comunidad. Una pregunta. ¿A qué edad fuiste diagnosticado con el autismo? A los 11 años, por el cicliata infantil dominicano, el doctor Moisés Taveras. Ok. ¿Y a qué te dedica? ¿Cuál es su profesión? Bueno, el año próximo, en enero, me graduaré de licenciado de comunicación social en la Universidad Dominicana de Yale. Ok. Aisy, y como persona con la condición del autismo, para ti, ¿cómo tú defines el autismo en tu vida? Es como algo normal, pues no ha sido una barrera para realizar lo que deseo. Toda la vida amerita de sacrificios y una lucha constante, y es por ello que logré poco a poco insertarme a la sociedad y obtener la aceptación de ella. Perfecto. Y como he conocido de tu historia, Aisy, tengo que estar estudiando periodismo, e incluso tú has entrevistado al presidente de la República Dominicana actual. Y una pregunta. Luis Amiradino. Exacto. Y una pregunta. ¿Qué es un reto que has superado como persona autista? Mi mayor reto es poder realizar mis estudios primarios y secundarios, y luego ser aceptado en la universidad. Aunque fue muy difícil, pero con la ayuda de Dios y de mi familia, finalmente lo he logrado. Actualmente estoy terminando esta carrera que he mencionado anteriormente en Comunicación Social de esta universidad. Excelente. Y te agradezco todo lo que estás haciendo y tu historia de superación. Y por último, Aisy, ¿qué mensaje tienes para nuestra sociedad de lo que tenemos que hacer en términos del autismo? Bueno, este mensaje va directamente a las familias con un ser querido con autismo. Es que no se puede dar por vencido. Existe una lucha para alcanzar la meta deseada, siendo el amor como la base principal de desarrollo. Y para muestras de que sí se puede, mi madre, que nunca se dio por vencida, luchó a plena fuerza y hasta lograrse admitir a mis estudios universitarios que actualmente estoy finalizando. Exhortamos a cada hogar tener la paciencia suficiente para sacar adelante a sus hijos con esta condición. Eso es así. Bien importante la educación para poder ayudar a estos seres queridos con autismo enseguida adelante. Aisy, tú tienes mi respeto y admiración. Gracias por estar con nosotros hoy. Esta es tu casa siempre en Despierta Orlando. Sí, y a ustedes también se los agradezco demasiado para todos ustedes. Gracias. Y en todo mi corazón. Amén, gracias. Y ahora volvemos al otro lado del estudio con Luis Ambar y Ashley Ann. Así es, y aquí al otro lado del estudio los recibimos. Vamos a hacer una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso vamos a hablar de este evento de la ciudad.